Bienvenidos, hermanos. Día octavo de nuestra novena de Navidad. Vamos llegando al final de este recorrido, pero lo más importante es lo que va a suceder cuando Cristo se haga plenamente presente y sea plenamente Señor de nuestras personas y de nuestras familias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios de bondad, Dios poderoso, sabio y compasivo, nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios. En todo vemos resplandecer tu majestad que no riñe con la piedad con que cuidas tus criaturas y admiramos tu poder que no se opone a la ternura de tus manos. Gracias por esta tierra y por los cielos. Gracias Padre por lo que vemos y también por lo que supera a nuestros ojos. Gracias por lo que entendemos, pero sobre todo gracias por tu amor que desborda a todo entendimiento. Nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que te dimos la espalda. Somos raza y pueblo de pecadores, pero al final no resultó vencedor nuestro pecado. Por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que solo podemos exclamar feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Padre Dios, hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno. El habernos dado en tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia. Concede, te suplicamos, que quienes hacemos con fe esta novena tengamos el corazón abierto al evangelio, los ojos abiertos al misterio y las manos abiertas a nuestros hermanos, pues a todos nos has llamado a ser tus hijos. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 47. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo y esclavó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Consideración para el día octavo. La Virgen María fue evangelizada por el ángel Gabriel. Fue él quien le declaró, de parte de Dios, el sublime amor que habría de transformarla en madre del verbo encarnado. En el texto de hoy vemos a la evangelizada convertida en toda una evangelizadora. Es el proceso normal de quien ha recibido verdaderamente a Jesús, siente la necesidad de compartirlo. María lleva al Señor en su mente, su corazón y sus entrañas. El perfume de la gracia se va esparciendo mientras ella sube a la montaña, a la región alta de Judea. Ha entrado en casa de Zacarías y ha saludado a Isabel. La escena es conmovedora en su sencillez. Una mujer anciana saluda a una jovencita. Son como el abrazo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Isabel representa bien a todos esos pobres que alargaron sus brazos en súplica y esperaron de Dios su victoria. La esterilidad misma de Isabel, que ha sido vencida de modo milagroso por el poder del Altísimo, es como una señal de la esterilidad del pueblo de la antigua alianza, que quedará vencida por la fuerza incalculable de la compasión divina. Esa es Isabel. Frente a ella, María, casi una niña, es el rostro de la gracia nueva. Es discreta, pura, ágil, joven, llena de un amor que no habíamos visto, portadora de una luz que sólo se conocía en el cielo. Ella representa la novedad de una alianza que da sus primeros pasos precisamente con los pasos de esta Virgen. María e Isabel se conocen. Jesús y Juan, cada uno en el vientre de la respectiva madre, se reconocen. Con el niño Jesús llega la alegría a Juan. Hay gozo allí donde llega la gracia. ¿Cómo habría de faltar donde está la llena de gracia? Juan da saltos de gozo. Es una de las imágenes más hermosas del poder y el encanto del Evangelio. El que encuentra a Jesús da saltos de gozo, como salta de alegría quien recupera a la oveja perdida o quien encuentra la perla preciosa. También María está colmada de felicidad. Su intensa alegría le hace cantar una alabanza preciosa que la iglesia repite todos los días como memorial de gratitud inagotable por la misericordia de Dios que derriba del trono a los gloriosos y enaltece a los humildes. ¿Qué palabras? Parecen muy grandes para una niña tan pequeña. Para una judía que tiene su país ocupado por el imperio romano. Para una ignorante de la historia, la filosofía y la literatura. Para una campesina que sería marginada por los mismos de su raza, dada la pobreza de su dialecto y el pasado opaco de su pueblo natal. Y sin embargo, las palabras de esta niña se han cumplido. Los imperios se levantan y caen como la espuma de las olas del mar. Sobre bases más firmes, pero también más humildes, el reino de Dios se abre paso y los que siguen el ejemplo de Isabel y hunden sus ojos en los ojos de esta virgen, ven al poder de Dios actuando con sabiduría y a la misericordia de Dios obrando con poder. Gozos. Desde antiguos los patriarcas aguardaron tu venida. Hacia ti miran los siglos esperándote, Mesías. Que no queden en suspenso nuestros brazos que te ansían. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. ¿Qué será el rumor de alas en los cielos que se agitan? Hace poco se ha sabido la bellísima noticia. El arcángel ya le ha hablado y ha aceptado llamaría. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con el sí de aquella virgen, pura y pobre, tan sencilla, ha brillado aquí en la tierra, celestial sabiduría. Que los sabios de este mundo canten, pues, y bien repitan. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. El remedio necesario para nuestra rebeldía y la fuente de la gracia que perdida aparecía. Todo viene de tus labios, de tus manos y fatiga. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. San José roga en silencio, caminando con María. Va buscando la posada que parece tan esquiva. Nuestra casa ya se ha abierto para darles la acogida. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Ya los valles se levantan, ya se abajan las colinas, ya la noche va pasando, ya la luz viene de prisa, ya la casa se ha llenado, se ha reunido tu familia. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con amor, cuanto podemos, nos unimos a María. Con José ya te imploramos que no atrases tu venida. Bien postrados ya nos tienes, todo aguarda tu visita. Ven, Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Oración a la Santísima Virgen María. Con las palabras que te saludó el mensajero del cielo, el santo arcángel Gabriel, nosotros te saludamos hoy, María Santísima, y te decimos, llena de gracia. Tú eres la muy amada y muy amorosa. En ti Dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos. Y de tu fe admirable somos deudores todos, porque tu docilidad al Espíritu Santo hizo posible el milagro que no volverá a contemplar los siglos la encarnación del Hijo único de Dios. Con gran confianza nos acercamos a ti, dulce doncella de Nazaret, y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de Cristo. Eres amable y pura, sencilla y valiente, buena amiga, buena esposa y buena madre. Acepta hoy nuestro ruego, te suplicamos, y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño Dios. Danos de tu mirada para reconocer y adorar al Dios que se abaja, al Dios que busca a sus ovejas descarriadas, el Dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia. Danos tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso, también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. San José, reunidos en oración recordamos tu vida y tu misión y te saludamos con admiración y profunda gratitud. Hombre de Dios, modelo de virilidad y de liderazgo, heredero humilde y grande de la casa del Rey David. Obrero de la causa del reino de los cielos, recibenos y danos tu abrazo de amigo y hermano en la fe. San José, con amor intenso y puro, cuidaste de María y de Jesús, los grandes tesoros de Dios Padre en esta tierra. Supiste hacer bien tu tarea, llevaste a buen puerto la barca, llevaste con mano diestra tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto, obediente en todo a la voz interior de tu Dios, a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora santa de tu muerte. San José, ¿cuánto nos enseña tu manera de ser esposo y de ser padre? Necesitamos hoy de la delicadeza y de la fortaleza de tu alma santa para volar a la mujer, sea doncella o madre, y para defender la vida humana. Especialmente cuando estás amenazada o es menos valorada. San José, Padre virginal de Jesucristo, custodio de la vida en el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haz tu santa voluntad, haz en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oración al niño Jesús. Jesús, tu nombre dulce y poderoso, eleva al corazón a la esperanza. Que no podemos esperar de Dios, que nos ha dado todo en ti. Que no podemos esperar de ti, que te has dado en sacrificio por nosotros. Bien oculto en las ropas de la humildad, entraste a este mundo, y bien desnudo de tu orgullo saliste de él. Así nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias. Nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas pavorosas de nuestro antiguo pecado. Niño Dios, hermoso sobre toda hermosura. Niño Dios, espejo limpísimo del amor del Padre por la humanidad. Niño Dios, luz de pureza que has llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad. Niño Dios, candor incomparable, humildad suprema, adorable salvador. Niño Dios, ante ti nos postramos de buen grado, siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de oriente. Niño del pesebre, cuántas lecciones nos das sin decir una palabra. En tu silencio eres maestro, y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros. Padeces frío, pero traes el fuego. Lloras, pero brindas consuelo. Callas, pero enseñas a los sabios. Sufres, pero en ti reside toda alegría y todo gozo. Jesús niño, con amor te suplicamos por todos los niños y niñas del mundo, especialmente por los que no pudieron nacer. Tú, que bien sabes de pobreza, migración forzosa y exclusión social, compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día. Tal vez sin conocerte ni poder saludarte. Inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna. Tu rostro, Jesús, que una vez ofendimos, ahora debe ser contemplado con indecible gratitud. Tu palabra, que una vez rechazamos, ahora debe ser atendida y puesta por obra. Tu corazón, que una vez lastimamos, ahora debe ser rodeado de amor y alegría, de adoración perfecta y rendida obediencia. Jesús, grandes y sin medida son los méritos de tu infancia. Por ellos te suplicamos nuestra propia conversión, así como la propagación del evangelio a todo lo creado. Que la buena noticia de la Navidad alcance a todos porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurados todos aquellos que han hecho este recorrido hasta el día de hoy. Bienaventurados todos los que han tomado en serio, no con amargura, no con rigor, sino con esperanza y con amor, la noticia del nacimiento de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.